Old Bonnie Old Bonnie, lo que me llama la atención de él, es que no tiene rostro, le falta un brazo, y que él te espante, es peor, a que te corten el internet. Está en este puesto porque, cuando está hecha mierda dan más miedo que tu suegra, pero cuando está en cuerpo completo, es muy hermosa, aunque esté gorda, pero es hermosa. Phantom Foxy, su jump es que no me lo espero, cada vez que me aparece de la nada, salto del susto. Springtrap, teniendo un cadáver adentro, siendo tan rápida y eso me da mucho miedo, pinche inteligencia artificial. Fredbear, en el segundo juego la mayoría de veces que perdía era por culpa de él, para evitarlo te tienes que poner la máscara muy pero muy rápido, y con este también saltaba del susto. Nightmare Foxy, en serio me asusta mucho, la última vez que me apareció casi me da un infarto, y si no haces que se vaya y deje un peluche, ya valiste. Nightmare Mangle, no tuve la oportunidad de jugar la edición de Halloween, pero con solo ver videos era suficiente para cagarme del susto. Nightmare Fredbear, en la noche 5 no sabía que estaba solo Nightmare Fredbear, es muy rápido y peligroso, incluso más que en el segundo juego, y esa boca en la panza me aterra más, pinches dientotes. Nightmare, es muy rápido, si está en tu puerta o ventilación, y si tardas tan solo un segundo, en cerrar la puerta ya valiste. Te aparece de la nada y me aterra mucho, pinche curculento y flaco. Y por último está Nightmare, es la representación de todos los miedos que tiene el niño, y solo miren como luces muy aterrador, por dios, pero es que le tengo demasiado miedo, a ver si no me desmayo. Ahora si terminemos con esto antes de que me de un infarto, nos vemos en el siguiente video.